donde hablaremos acerca del tema de la obesidad, una enfermedad ya reconocida a nivel mundial como enfermedad. Esta enfermedad está teniendo muchos estragos en nuestro país, tanto en temas de salud como en temas de costos. Y estamos aquí para hacer un conversatorio, una charla amena donde podamos abordar estos temas. Y tengo el honor de tener a la doctora Victoria Rasmus, presente con nosotros, a la licenciada Alicia Ramírez Huerta y al doctor Julio Morcín. Vamos a estar conversando acerca de este tema de la obesidad y cómo podemos cambiar la historia de nuestro país. Algo que tenemos que plantear es que la obesidad requiere un llamado a la acción. Y primero que nada le quería pedir a la doctora Victoria Rasmus si nos pudiera decir en general por qué necesitamos en México este llamado a la acción en tema de la obesidad. Esta pregunta es muy importante. Se necesita urgentemente un llamado a la acción porque la obesidad muchas veces no estamos conscientes de que es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Las estadísticas dicen que más del 70% de los pacientes con obesidad no se diagnostican. Y se diagnostican solo un 20% y se trata solo un 2%. Y es tan importante porque la obesidad da pie a muchas otras enfermedades no transmisibles como hipertensión, colesterol alto, diabetes. Eso va a dar pie también a daño renal si se siguen con malos estilos de vida y sin tratar la obesidad. Y eso puede dar pie en parso cardíaco y cerebral. Si de por sí esta enfermedad antes del COVID ya era el principio de muchas otras enfermedades, ahora es un COVID-19 con un estado de enfermedad crónica de bajo grado. Y es un COVID-19 con un estado de enfermedad crónica de bajo grado. Se llama Fabián y se pregunta que se supo en voz. Gracias. ¿Sí ya me escuchan bien? Sí. Entonces la obesidad tiene dos condiciones que son muy graves para estos tiempos de COVID. Una, la inflamación. Los estados de COVID se agravan por inflamación. Las personas obesas ya tienen una inflamación durante toda su vida al cursar con obesidad. Y otra, la tormenta de citóximas. ¿Qué quiere decir que estamos oyendo esta tormenta de citóximas? Es una falla del sistema de defensa. El sistema de defensa, en lugar de proteger, empieza a hacer una reacción en contra del cuerpo. Entonces, si tratamos la obesidad, tenemos menos riesgo de que los estados de COVID sean graves. Y si tratamos la obesidad, tenemos menos riesgo de pasar a prediabetes, a diabetes. Pero desafortunadamente, culturalmente, la obesidad no se percibe como una enfermedad. No se percibe que la persona es vulnerable a muchas otras condiciones. Entonces, este llamado a la acción, yo lo felicito, es muy importante. Felicito la presencia de todos ustedes porque pueden hacer llegar la conciencia de que empezar a tratar la obesidad es empezar a tratar muchas enfermedades y complicaciones. Gracias, doctora. Y hemos visto muy frecuentemente que prácticamente en las redes sociales hay muchos influencers que están dando dietas de moda. Y estas dietas de moda no son tan saludables ni para tratar la enfermedad de la obesidad. Y inclusive pueden traer complicaciones cuando esta gente se enfrenta a la enfermedad de COVID-19. Entonces, Alicia, ¿qué nos podrías decir acerca de la prevención de las enfermedades a través de una alimentación saludable? ¿Y qué nos falta en nuestro país para alimentarnos más bajamente? Uy, hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí. Me siento muy honrada de hablar un tema que es el tema y el día a día. Pues de nuestro país y a nivel mundial y estando con gente tan experta es un honor. Ricardo, la pregunta que me hace es sumamente interesante, ¿no? Nosotros sabemos y vamos a pensar que enfermedad no está relacionada con la nutrición. Todos los padecimientos, el que ustedes me digan, catritis, cánter, anemia, en general, están relacionados a la nutrición o tendríamos que tener una alimentación característica. En el caso particular de la obesidad, como ya perfectamente ya recuerdo, se trata de una enfermedad. Y esta enfermedad, lo más grave no es la enfermedad pertenece a la obesidad, sino las complicaciones, las comorbilidades que puede traerse a la obesidad. En relación, y contestando puntualmente, la pregunta es, si nosotros ponemos nuestro peso en un peso saludable, ojo, no es que nos está forzando la sociedad, no es que se nos obliga, sino que tenemos saludables, de acuerdo a las características de cada inhibidor, que quiero decir, si tenemos pacientes de 120 kilos, y la pavisa dice que tiene que estar 70, no se les sabe en eso, bajar un 10% le ayuda mucho. Entonces, contestando, si nosotros tenemos un peso saludable, vamos a poder prevenir todas aquellas comorbilidades, todas aquellas enfermedades que son secundarias a la presencia de la obesidad. Entonces, un tema de alerta es justamente el sobrepeso. Si tenemos un paciente, y nosotros mismos estamos con un peso hacia arriba, pongamos acción, pongamos manos a la obra. Yo quiero insistir mucho en un tema muy importante. No sé si ustedes han escuchado esta frase, que dice, somos lo que comemos. Es una frase que el fin minuto es muy escuchada. Yo les quiero decir que el tema de obesidad no todo es lo que comemos. O sea, para tratar la obesidad es una enfermedad muy compleja, que no solamente es seguir un plan que le da un enferólogo, porque además eso tiene muchos aspectos. Ricardo ahorita decía un tema que es cálculo, y yo lo quiero poner en la mesa. Actualmente las personas hacen un hito de muchas alternativas, intentando lograr este buen peso. Usamos A, usamos la consejería de la comadre, de la amiga, buscamos al doctor López, buscamos dietas milagrosas, y lo funcionan definitivamente. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero quiero, por favor, hacer un llamado a la conciencia, que para tratar la obesidad es muy importante acudir al especialista, a una persona que tenga las credenciales necesarias y suficientes para tratar esta enfermedad y todas las que pudieran venir. Es muy importante la participación, no del nutriólogo únicamente, el médico tiene un papel crucial, el médico es quien diagnostica. Es muy fácil, como decía la doctora, que si una persona vive con obesidad, pueda tener otras enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, está asociado a esto, muchas enfermedades. Entonces, el médico es la persona que hace el diagnóstico preciso, es la persona que da un tratamiento farmacológico, el médico, el que hace la historia clínica, el que hace la evaluación, y el nutriólogo es la persona que se va a encargar del tratamiento nutricional. Es muy importante entender que es una patología sumamente compleja. Esto no se resuelve con una dieta en el yendo al final. Esto es un padecimiento complejo que requiere un equipo multidisciplinario. En relación a la dieta, ¿qué necesitamos? Y por de verdad, como volver un poco a lo que somos en México. Nuestra alimentación hace 20 años era muy diferente, eran las mamás también, hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida, las bebidas que se comían antes en casa, que ya no, ¿por qué? Porque las mujeres actualmente andamos muy disfrutadas, y muchas mamás que hacen sus comas nos colgaban. La verdad, ¿por qué no? Yo me paro en una fila, en un coche, y me van a dar, por una cantidad muy económica, unas dietas, un alimento que son altos, en grasas, en harina refinada, en azúcar y sal. Y desafortunadamente, esos patrones de alimentación han venido cambiando, y las cifras no lo dicen. Entonces, una recomendación que parece muy trillada, que parece como ya, que toda la vida es, volvamos a los alimentos naturales, sin producarnos frutas y verduras. Ese es todo un tema, podría ser todo un tema muy diferente de cómo hacerlo, porque es padrísimo, es divertido, podemos comer de colores, y nos puede nutrir muy bien. ¿No? Gracias, Alicia. Y es importante conocer que existen personas delgadas, que no hacen actividad física, y que comen más de lo normal. Y existen personas con obesidad, que comen poco, y que tienen niveles de actividades físicas elevados. Es por eso, la obesidad es una enfermedad donde intervienen muchos factores. Doctor Julio, hablando de esto, ¿por qué es importante este grupo multidisciplinario de lo que habla la licenciada Alicia Ramírez Huelta? Esa importancia del grupo multidisciplinario, ¿y qué competencias y habilidades nos faltan a los profesionales de la salud? Buenos días. Primero quiero agradecer su presencia, los que están aquí, los que nos acompañan a través de las redes, a través del internet. Una parte muy importante para tratar o prevenir cualquier enfermedad es la educación para la salud. Y ustedes contribuyen de una manera muy importante a llevar esa educación para la salud a todo el público general. Les agradezco mucho, que estén con los otros, nos acompañan y nos ayuden a regular esta información. Porque es muy importante, doctor Lina, porque, como ya se mencionó, es una enfermedad crónica, pero es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que incluyen muchos factores. Como decía la licenciada, no es solamente comer o hacer ejercicio. Como bien mencionabas tú, hay gente que hace mucho ejercicio, come poco, pero tienen problema de cuidar. Ahí incluye, por ejemplo, de una manera muy importante, uno de los factores fundamentales es la genética. Cuando la genética está en uno, hacemos mucho esfuerzo, hacemos toda la lucha y no es suficiente. ¿Qué requerimos? Requerimos un tipo multidisciplinario con el control de la alimentación, con el control de la actividad física, que nos trate específicamente el problema de la obesidad, pero como también se mencionó que la obesidad es un factor de riesgo y convive o cohabita con muchas otras enfermedades, es importante la participación de cada médico especialista que trate el problema específico que está asociado a la obesidad. Un cardiólogo para los problemas cardiovasculares, un osoperista para los problemas articulares, lo que decía, que provoca dolor de espalma crónico, provoca dolor de bocita. Un ginecólogo para que trate los problemas de incertididad o que lleve el control de una mujer embarazada para que no suba más de peso. O sea, al ser una enfermedad multifactorial, requiere precisamente este tipo multidisciplinario para atender todas las causas, pero también prevenir o tratar todos los factores de riesgo o comodidades de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Hemos visto grandes situaciones en los costos de la obesidad. Recientemente, el año pasado, se lanzó una publicación en la revista DM J. Global Health donde publicó la World Obesity Federation un estudio donde, de ocho países, de lo que le costó la obesidad a estos ocho países, se analizaron tanto los costos directos como los costos indirectos. Los costos directos vienen siendo desde los traslados para atender las enfermedades crónicas. Y este estudio arrojó que en los mil diecinueve la obesidad le costó a México dos punto uno del producto interno bruto. Y se tiene que proyectar lo que para el dos mil setenta es sumente a cuatro punto sesenta y siete por ciento del producto interno bruto en un país como México que tiene tantas necesidades económicas. Esto pone a nuestro país en una vulnerabilidad económica. Y también en base a esto es importante hacer este llamado. Las personas con obesidad tienen estigma, sufren de estigma social. Las personas con obesidad cuando tienen mayores dificultades de conseguir un trabajo. Inclusive he observado que les pagan menos en los lugares donde labora a una persona que tiene obesidad que a una persona que no tiene obesidad. En las escuelas los niños que tienen obesidad son discriminados tanto por los profesores como por los compañeros de estudio. Y se ha observado también que los pacientes sufren discriminación por los profesionales de la salud. En ocasiones todavía nos falta abordar más hacia la sociedad de que es un tema de enfermedad y no un tema de fuerza de voluntad. También los profesionales de la salud estamos expuestos a discriminación. Nos dicen usted es nutriólogo y tiene ese peso como si uno no tuviera las dificultades también de tener un control de peso porque uno también como profesional de la salud pues usted tiene la enfermedad de la obesidad y controlar la obesidad no significa estar pesando muy pocos kilos. Controlar la enfermedad es térmica modesta. Tan solo el 5 al 10% de térmica de peso trae grandes beneficios a la salud de las personas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría participar en este llamado a la acción? ¿Cómo los profesionales de la salud y nutrición pudieran participar en este llamado a la acción? Involucrándonos involucrándonos y diciendo a nuestros pacientes que la obesidad no es un tema meramente estético. Tiene que ver claro, si yo me siento bien, estoy mejor emocionalmente y tal. Pero si nosotros transmitimos a nuestros pacientes que vive con una enfermedad y sobre todo generar la conciencia que no es un tema a corto plazo, la obesidad es una enfermedad con la que se vive permanentemente. ¿A qué me refiero? Una persona baja 20 kilos de peso se siente perfectamente bien. Ojo, eso no quiere decir que porque yo vaya al nutriólogo en tres meses vaya a perder todos los kilos que me están sobrando que seguramente los bajen en 10 años. Entonces, se mencionaba y me encantó este concepto de la educación para la salud. ¿No? La educación es la base del tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Gerando ustedes los medios que están aquí. generando una comunicación fidedigna, generando la conciencia en la población. y yo no me atiendo profesionalmente, estoy poniendo gravemente en riesgo de mi país que puede llegar hasta la mesa, hasta la muerte. ¿Por qué? Imagínense si ustedes alguien que tiene cierto tipo de enfermedades y hace una dieta rigurosa o hace nivel extremo. Ustedes han escuchado cualquier tipo de inmodalidad de dieta. entonces, cuando nosotros vamos con un profesional de la salud, esa persona va a hacer un plan de alimentación característico a la persona a partir de una evaluación, es decir, yo evalúo no solamente la edad, el género, la infatura, su actividad física, todos estos factores, pero también otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas. Entonces, con base en eso, se genera un plan que tiene que ser, ojo, y aquí yo quisiera ser muy empática, tiene que ser llevadero. ¿Por qué las dietas no están funcionando? Porque estamos generando unos programas de alimentación donde, bueno, el que no es experto en nutrición lo hace, nosotros no lo hacemos, los 200 kilocalorías generando que el paciente pase periodos enormes de hambre, donde no puedes comer alimentos que están como prohibidos, todo sale en un jarrito sabiéndolo acomodar, es decir, 10 mil 50 años el paciente podrá probar una renal paciencia, pero tenemos que enseñarle todo el contexto de la alimentación. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, pues evidentemente tenemos que estar perfectamente discapacitados, tenemos que estar actualizados llevando a nuestro paciente de la mano a través de la alimentación nutricional, a que pueda llevar una vida normal, ¿no? Hay personas que cuando van con el microbiólogo, a mí me han llegado a decir, bueno, a partir de aquí ya no voy a ir a fiesta, pero ¿cómo por qué? Tengo que aprender a vivir con esto, ahorita estamos en un momento de COVID y estamos todos con cubrebocas, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, lo mismo con la obesidad, entender que no es un tema que se va a solucionar en mi vida, sino que toda mi vida tengo que estar en pendiente de la alimentación. Ojo, ¿tú han que vivir una dieta estricta? Obvio no, pero tengo que saber cuáles son esas bases para que tenga una alimentación saludable, para que yo aprenda a coordinar mis alimentos, que aprenda las porciones, que aprenda qué alimentos no me son adecuados de acuerdo a mis características y lo pueda llevar a mi vida de una manera rica. La alimentación, recordemos, no solamente nos va a proveer de los nutrimentos proteínas, hidratos de carbono, líquidos, minerales, en fin. Nos ofrece el gran el gran regalo del placer. Los alimentos nos tienen que dar placer. Y ojo, una persona que vive con sobretesia y obesidad no tiene por qué estar privada de esto. Una persona que vive con obesidad tiene que tener una alimentación que sea suficiente, que sea variada y evidentemente que nos proporcione el placer. Creo que transmitir eso a nuestros pacientes nos ayudaría muchísimo y tomar en cuenta con profesionales de la salud que no tenemos un número, pero no tenemos un expediente. Tenemos un ser humano enfrente con una condición donde su alimentación es algo que mínimo lo lleva a cabo tres días. Gracias, Alicia. Es importante que el alimentación es saludable en todas las personas, tanto las que tienen sobretesia y obesidad como las que no tienen sobretesia y obesidad cuando están en la etapa de embarazo y la sanción. La alimentación saludable es indiscente. doctora Vicky, ¿cómo los profesionales de la salud, médicos y la sociedad pudieran participar en este llamado a la acción? Mucho gusto estar aquí en este foro porque todos ustedes que están presentes empiezan ya a cambiar la historia cuando se van a disminuir cómo podemos los médicos tomar acciones, los mucólogos, todos los profesionales de la salud. Nuestro papel es muy importante y estuve en un foro con un médico que decía la diabetes es contagiosa. Yo también le puedo decir la obesidad contagiosa pero ¿qué estás diciendo? ¿Por qué dices que es contagiosa? Porque los malos hábitos se contagian. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los profesionales de la salud estar ya listo? Haciendo conciencia no solamente en la persona querida con obesidad, con diabetes, con enfermedades, sino a toda la familia. Porque los buenos hábitos, la alimentación, el ejercicio, estar pendientes de la presión, estar pendientes de los niveles de azúcar, de victoria, de diabetes, de obesidad, de colesterol, lacto, de tiroides, es de toda la familia. Pues, explicando que no es una persona que puede ser que puede ser toda la familia. Y yo quiero decir muy sencillo porque yo manejo también muchos pacientes obesos con diabetes y México está muy extendida la cultura de que todo se cura con cuerpo. Y uno va a decir la jugo así o así. Pero ahora no sé qué, al tanto de comer uno o cuatro al puesto para el pecado de las mil pacientes, pero el medio de un pacito de jugo así, de cuatro dedos, equivale a la otra o equivale a que la cita se va a más de doscientos. de un paciente. es un incentivo. Yo creo que además de eliminar toda esta desinformación en el contexto de las medidas puntuales, si cambiamos por agua, si quitamos refrescos, inmediatamente, con eso solo cambio muchos de los pacientes más de siete kilos y controlan sus niveles y asuntos. Entonces, creo que es muy importante quitar esos mitos. Uno muy arraigado es que el jugo de piña, nopales o ternocle va a reducir eso y dura la diabetes. Si todos los pacientes llegan a tomar mi jugo, bueno, ese jugo que se toma le va a subir cuatrocientos más de azúcar y le va a seguir aumentando su peso. Entonces, el papel del profesionista es dar todo el panorama de los riesgos y de la vulnerabilidad de estas enfermedades y como decía la licenciada Alicia, también adaptarse a cada uno y individualizar cómo trabajan, qué trabajan, qué comen, cuánto comen. Dos pasos muy importantes son las porciones para recomendar los alimentos y otros más son los horarios. Pero, pues podríamos hablar de muchísimas cosas, pero quiero también que se lleven fotos virtuales. Uno más en esta etapa de pandemia es la que le hicimos. que puedan llegar hasta el paciente o hasta sus familias a través de plataformas de medicina. Afortunadamente, en esta pandemia hizo como muchos pacientes bajan 10, 10 kilos con un aumento integral, pero además de que están ganando salud de ellos, se están previendo la diabetes de sus hijos, se están controlando la diabetes de la mamá o el abuelito. Entonces, este es un momento compartiado en donde la salud a través de esta tecnología puede llegar a lugares muy distantes y a un costo menor y dar un seguimiento de los pacientes muy mejor. Muchas gracias, doctora Vicky. Es importante decir que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante y progresiva. Electrónica porque tiene un curso a largo plazo, recidivante porque hay periodos donde tenemos obesidad y otros periodos donde no tenemos obesidad y progresiva porque si no se trata tiene que incrementar a lo largo del tiempo. Es necesario para tratar esta enfermedad de la obesidad tomar tratamiento farmacológico en muchos casos similar a otras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La diabetes tiene que tomar a largo plazo porque ¿qué pasa cuando un paciente con diabetes se le suspende su tratamiento para la diabetes? ¿Qué le pasa a su acción? Se le va. Si un paciente con obesidad suspende su tratamiento es de esperarse que su peso se incremente. En la sociedad mexicana de obesidad nos apoyamos en guías como las de la Asociación Americana de los Crínicos son guías, son algoritmos que se tienen para poder tratar a los pacientes con medicamentos para utilizar el uso de fármacos en el tratamiento de la obesidad y son fármacos que están aprobados por la FDA y que también se venden aquí en México son seguros y son efectivos. Cuando un medicamento se precibe correctamente el éxito en el tratamiento está garantizado. sabemos que cuando un medicamento no se precibe correctamente puede haber riesgos a la salud como en cualquier otra enfermedad. Y al analizar que la obesidad es una enfermedad que requiere tratamiento farmacológico también es importante saber qué opina la industria farmacéutica cómo la industria farmacéutica se suma a este cambio de historia de la obesidad del mundo. Quiero primero ahondar un poco de su comentario de Héctor Lema. En México alrededor del 8 o 10% de un medicamento de la población tiene diagnóstico de diabetes aproximadamente un 50% y un 10% controlado. Alrededor de un 20% y por 60% igual los porcentajes de tratados y controlados están de manera similar el porcentaje de la población en México con sobrepeso de obesidad es del 75% y solamente el 2% de estos son tratados. Quiere decir que no está diagnosticada y que no es manejada. ¿Qué hacen las industrias farmacéuticas? Pues ellos tienen terapéuticas medicamentos que tienen que ser seguros y tienen que ser efectivos. la seguridad en años y años de experiencia en investigaciones clínicas en estudios médicos pero también en educación médica participar en eventos científicos en congresos nacionales que son internacionales porque ahí es donde se distribuye la información que viene de los estudios clínicos y es información que tenemos que transmitir a todos los profesionales de la salud no solamente al especialista en obesidad ya mencionaba ya hace rato el ginecólogo de pacientes con obesidad el neurólogo de pacientes con obesidad que tiene que distribuir entre los profesionales de la salud y el conocimiento la investigación farmacéutica además de su labor en la elaboración de medicamentos tiene que contribuir a la educación médica apoyando al médico para que pueda asistir a los eventos académicos y apoyando a las sociedades como la sociedad mexicana para la obesidad como la región mexicana de nutrición a que realicen los eventos académicos en los congresos y puedan a ellos asistir la mayor cantidad de médicos que puedan adquirir y ejercer el conocimiento de la enfermedad la labor de la industria farmacéutica es repito ofrecer tratamientos efectivos y seguros y esto a través del conocimiento de la enfermedad de los pacientes y justamente del efecto de tratamiento muchas gracias Julio muchas gracias doctora muchas gracias Alicia gracias por este conversatorio no sé si gustaría agregar algo más yo sí yo sí quiero indicar a toda la población y a todos ustedes que están manejando este este mensaje invitamos a que hagamos una reflexión a la hora que comemos definitivamente es crucial nuestros alimentos yo estoy una convencida de que una buena dieta no buena dieta en que sea estructurada de una manera muy sofisticada sino que sea adecuada en los profiles económicos etcétera etcétera nos cambia la luz entonces vamos a involucrarnos en el tema como dijo la doctora vamos a hacer pequeños cambios que hacen grandes cambios entonces yo por ejemplo les sugeriría cuidados con el consumo de la azúcar racinante todos aquellos alimentos que tengan alto contenido vamos a moderarlos o vamos a comerlos de manera muy espaciada ahora si podemos vamos a eliminarlos hay cosas que podemos comer claro que las vamos a consumir vamos a disfrutarlas pero vamos a tener cuidado con el tamaño de las porciones si nosotros tenemos cuidado nuestra alimentación vamos a poder prevenir créanme muchísimos conflictos emocionales de salud económicos ya hablamos de los costos tan serios que tienen los propósitos a nivel país eso es algo que lo conocemos muy bien pero en una casa cuánto cuesta el que tener un enfermo cuánto cuesta en médicos como lo explicaba perfectamente el doctor no sé las diferentes especialidades que hay que ver cirugías enfermanos busquemos una alimentación si el médico necesitan a su médico si el médico necesita una alternativa tómenla el médico es la persona facultada para guiar perfectamente bien en toda nuestra salud entonces hagamos conciencia visitemos a nuestro especialista ya dejémonos de los influencers por favor veamos a gente calificada y tengamos en cuenta que el consumo de vuelvo a repetir exceso de grasa exceso de sal de azúcar y de bien refinada los podemos incluir pero no en exceso y todo entra y consumamos abundantes frutas y verduras muchas gracias gracias quisiera agregar algo todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos están viendo en redes podemos tener un familiar que vive con obesidad que vive con diabetes que vive con hipertensión que vive con colesterol y es una reflexión de que se puede cambiar la historia tratando la obesidad de la diabetes de la hipertensión del daño renal se puede no cruzar la línea a muchas enfermedades pero lo más importante que les quiero decir ahora que en estos momentos tan difíciles que vivimos que estamos todos recluidos en nuestra casa hay más tiempo quizás para hacer ejercicio hay más tiempo para cocinar en casa hay más tiempo para cuidar la salud y no ha sido posible hacerlo durante estos dos años empezar a hacerlo ya ahora que empieza el año porque en una familia se puede prevenir la obesidad se puede prevenir la previadese se puede prevenir la diabetes la hipertensión el colesterol alto y de ahí si seguimos con estos cambios en toda la familia con este buen estilo de vida no se tiene por qué cruzar la línea a daño renal a diálisis a infarto cardíaco a infarto cerebral qué estamos haciendo cada uno de los que nos estamos haciendo unidos qué estamos haciendo en nuestras familias para cambiar este futuro se puede hacer muchos de nuestros pacientes lo han hecho a lo largo de nuestros años para otros desafortunadamente la angustia la ansiedad el miedo los ha llevado a tener más de estas enfermedades acudan a los profesionales de la familia es tiempo de tratar la obesidad seriamente y que es un disparador de muchas complicaciones y cada uno de los que están aquí podemos cambiar la historia y mucho que los que nos están escuchando en línea también cambiar su historia y la de su familia gracias doctor doctor Julio dicen que conocer la historia dice que cometamos los mismos errores hoy sabemos que decir que la obesidad es un problema de no tener ganas de no querer hacer las cosas de falta de cerca de desventar es un error la obesidad no es una cuestión de ya no me cierro el pantalón o no me quede el vestido la obesidad ya mencionamos una enfermedad crónica multifactorial es una enfermedad seria y como enfermedad seria debe ser diagnosticada estudiada y tratada seriamente por profesionales de la salud especialista y cuando no tengamos las capacidades para hacer esto diagnóstico prevención y tratamiento tenemos que referir a nuestros pacientes como un especialista que pueda tratar seriamente este problema muchas gracias y muchas gracias por estar aquí por haberme visitado y antes de pasar a la hasta la tarde hasta la tarde